Emate inició en pasados días el cierre perimetral al relleno sanitario de Pampagalana. Este trabajo se realizará en dos fases y se espera concluir hasta el final de esta gestión. Después de 25 años que no lo han hecho nosotros, estamos encarando este proyecto, estamos mostrando porque también este cierre perimetral es un requisito para el cierre técnico que posteriormente tiene que tener nuestro vertedero. Este cierre perimetral consta de más de 1.600 metros de longitud, el cual ya hemos iniciado, como ustedes pueden apreciar, ya estamos en una primera etapa, vamos a cerrar más de 1.700, 1.800 metros, pero Dios mediante hasta el fin de año queremos concluir con el cierre. Al mismo tiempo, Bravo informó que esta semana entrará en funcionamiento la cinta separadora de residuos para de esta manera poder aprovechar materiales que sean reciclables. Como les digo, aquí vamos a poder separar el tema de los plásticos, el tema del cartón, el tema de aluminio y lo no aprovechable, lo que en realidad no sirve, eso va a entrar directamente al vertedero. Recién el viernes lo han energizado, como ustedes pueden ver, a partir de la fecha ya vamos a empezar a hacer este trabajo, lo vamos a organizar en el tema de para que los camiones vengan aquí y podemos hacer la separación y el restante recién entrar al vertedero. ¡Gracias!